Hola Franco, vienes de Lima, de ganar el Festival de Lima, estuviste en Cannes el año pasado, vienes de varios festivales, ya eso es común en ti, ¿no? ¿Festivales? Sí, sí, los festivales y los premios y muchas cosas, ese estilo tuyo ha marcado mucho, pero con los dos cortos anteriores y esta película, ¿crees que ese estilo tuyo hace la diferencia? Es difícil, es difícil como ponerlo en esos términos, yo creo que el hecho de tener un estilo hace la diferencia, entonces no es el mío frente al de cualquier otra persona, pasa lo mismo, no me comparo con él, pero por ejemplo David Lynch o Martin Scorsese o todos los grandes cineastas, tienen definido un estilo, tienen una marca, tienen unas temáticas que los obsesionan, tienen una forma de acercarse al mundo y de representar lo que les es propia y que les es muy fuerte, y yo creo que eso se ve y se nota y es lo que la gente aprecia y premia finalmente. Yo creo, o estoy tratando en todo caso a través de mis cortos y a través de este largo, de ir creando una visión del mundo que es la mía y de dársela a los espectadores. Creo que como toco temas que me tocan profundamente, como hablo de cosas que conozco muy bien y como tengo un cierto rigor a la hora de trabajar para darle eso al público después, finalmente es eso lo que hace que en un momento a alguien lo toca mucho también y pues llora como yo lloré, ríe como yo reí o me da un premio porque le parece fabuloso porque se conmovió viendo la película. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con hablar de lo que uno sabe y hablarlo desde las tripas. Yo siento que el cine yo lo hago más con las tripas que con la cabeza, por ejemplo. Guión como tal, sí hubo, pero no hubo, digámoslo así. Es algo más como la vivencia que tú tienes en la cabeza y que quieres plasmar en la película y las expresiones naturales de los actores que normalmente son naturales en tus producciones y ellos sacan el guión. Sí, digamos que guión, sí, había un guión con diálogos, con todo, cuatro años de trabajo, o sea, sí, hay un guión muy trabajado, pero yo llego al rodaje y quiero destruir ese guión. No quiero destruir la estructura dramática, quiero destruir lo que escribí, lo que se me ocurrió, lo que pensé, porque siento que es más fuerte lo que los actores me pueden dar. Eso en el caso de haberlos escogido bien. Yo siento que a gente de bien los escogí bien. Entonces lo que ellos me pueden dar a través de la improvisación, la espontaneidad, la inteligencia, la sorpresa, pues es mucho más interesante que lo que yo podía haber escrito. Entonces yo soy mejor director que guionista y lo sé y espero agarrar a la gente a través de mis actores, que para mí son lo más importante. Yo hago películas para los personajes y los personajes para mí es lo que lo conmueve a uno realmente, lo que lo toca a uno realmente en una película y les doy toda la prioridad a ellos. Franco, tuvimos la oportunidad de ver la película en Cartagena y desde ese entonces me di a la tarea de preguntarle a las personas ¿para ellos qué es gente de bien? Entonces ahora esa pregunta te la hago a ti, Franco. ¿Para ti qué es gente de bien? ¿Qué responde la gente? Bueno, hay dos. Normalmente son dos respuestas las que nos da la gente normal. Unas personas nos dicen que gente de bien es aquella persona que está bien económica y socialmente. Esa es una de las respuestas. Y la otra, que gente de bien es aquella persona que es buena, que no le hace daño a nadie, aquella persona que siempre está con buenos valores. Exacto. Sí, para mí gente de bien es... Yo juego con esos dos significados. Juego con el significado de gente de bien en este sentido. Gente de bien en Colombia se asocia sobre todo con gente de clase alta, gente posicionada fuertemente socialmente, de un estrato alto, de buena familia, entre comillas. Y gente de bien en realidad proviene de gente con buenos valores, gente con una moral irreprochable, gente que hace el bien. Yo juego en la película con los dos significados. Finalmente, ¿quién es gente de bien en la película? Si a mí me preguntan, yo diría que todo el mundo. Pero se supone que solo son los ricos. Para mí gente de bien es más la gente que hace el bien que la gente rica. Porque gente rica hay buena y hay mala, como gente pobre hay rica y hay buena y hay mala. Yo creo en el fondo en el ser humano. Y yo creo que hasta la gente más mala en el fondo es buena. Es lo que quiera buscar allá adentro. Y yo trato de siempre sacar lo bueno de los personajes. No digo que no muestre sus errores, que no muestre sus mezquindades, que no muestre... Pero yo trato de darle al espectador finalmente lo que yo veo del alma de la gente. Y en general yo trato de ver el alma del lado bonito. Del lado de la luz y no de la oscuridad. Franco, ¿te gusta trabajar más con actores naturales? Más que con actores profesionales que ya están en el campo. Yo creo que tiene que ver, esto tiene que ver más con una conyuntura nacional que con que simplemente me guste más. Entonces, los actores naturales tienen una cosa muy interesante. O los actores con poca experiencia en todo caso. Porque el caso de Carlos es más un actor con poca experiencia en cine que un actor natural totalmente, porque él tenía experiencia en teatro. Pero a mí me gusta descubrir actores. Me gusta darle al público caras nuevas, voces nuevas, nuevas personas sobre las cuales proyectarse. Por otro lado, también me gusta trabajar con actores profesionales. Pero siento que los actores profesionales, como los actores naturales, tienen que corresponder a su personaje. Esta película, que es una película sobre las clases, sobre la familia, sobre todo, pero también las clases, es un tema importante. Y que tiene personajes de la clase baja. Para mí era imposible representar a esa gente con actores de estratos seis. Porque me parece un irrespeto ante la gente que estoy representando. Entonces, yo creo que es, por ejemplo, un irrespeto común a las telenovelas colombianas. Y es que para representar a una empleada del servicio, cogen una niña que estudió en el Isofrancés de Bogotá. Ahí yo, pues, es no representarlos. Es ni siquiera darles la posibilidad de tener una voz o una imagen o una cara. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el trabajo de Víctor Gaviria es ejemplar. Porque que a uno le gusten o no las temáticas que toca, que le gusten o no las películas que hace, tiene una cosa y es que le dio una voz a una gente que no tenía voz. Le dio imagen a una gente que no tenía imagen. y se las dio de forma digna y representándolos como personajes fuertes, dejándolos existir. Yo creo que yo trato de hacer una cosa parecida. En un país como Francia, tendría mucho menos problemas para trabajar con actores profesionales porque hay más. Porque hay más que vienen de medios diferentes y porque hay más que me gustan más. En Colombia me cuesta trabajo y tengo que llegar a una de las actrices, si no la mejor actriz colombiana, una de las mejores y la más poderosa y potente que es Alejandra Horrero para que me interese realmente. Pero me interesa tanto trabajar con Alejandra como con Brian o con Carlos o con los adolescentes de la película. Franco, ¿cómo fue trabajar con Brian, con el chico, con el niño? ¿Cómo fue eso? Brian es una locura. Más allá de que sea un niño, es un niño loco. Entonces, es un niño increíble. O sea, es un niño excepcional. Es un niño con un ángel increíble y es un niño que tiene la energía que tiene el niño de la película, pero diez veces más. Entonces, trabajar con él es a la vez la cosa más divertida del mundo y la más estresante. A la vez la más fácil y la más difícil. Pero lo que él propone como actor, lo que él nos da, la espontaneidad, la cara, la profundidad de las emociones, pues justifica cualquier problema. Entonces, sinceramente, para mí trabajar con niños no es más difícil que con adultos. Y, Franco, ¿el casting? ¿Cómo fue esa parte? Que sé que, de cierta forma, les llevó mucho tiempo y fue complicada. El casting fue una locura. Sí, también. Todo fue difícil, pero el casting fue particularmente largo. Hicimos el casting que duró siete meses para el personaje de Brian, o sea, el niño. Estuvimos, vimos dos mil niños más o menos. Empezamos con un director de casting, terminamos con dos directores de casting y con seis asistentes de casting. Fuimos a fundaciones, a colegios, la calle, parques, o sea, todo. Escuelas de actuación, no sé, hicimos todo lo que se puede hacer para encontrar a esos personajes. Convocatorias abiertas, cerradas. Y, finalmente, Brian, después de seis meses de casting, por casualidad lo encontramos una noche. Y Carlos llegó también, más o menos después de seis meses y medio de casting, llegó él porque había visto un papelito que describía al personaje y él se sentía identificado con el personaje de él. Fue un casting muy interesante porque yo no le pido a la gente que venga y haga y muestre cómo actúa. Yo le pido a la gente que me cuente cómo es su vida para saber si algo de su vida tiene que ver con algo de la vida del personaje y si me interesa cómo habla, y si me interesa cómo es, y su energía. Entonces, finalmente, conocí muchísimas historias, muchísima gente. Un tipo que no escogimos porque no era el que más nos interesaba, que era chistoso porque se llamaba Juan Valdés. Entonces nos reímos mucho cuando nos dijo cómo se llamaba. Nos contó, es que yo cuando vi la historia de la película quise venir porque es mi historia y se puso a llorar en el casting contándonos cómo él no podía ver a su hijo, cómo había tenido problemas económicos. Y yo digo, si desde el casting la gente se identifica tanto con la película, ¿cómo no se va a identificar cuando la vea? Y siento que muchísima gente, o sea, yo hoy en día no tengo las coordenadas de Juan Valdés, pero me encantaría poder llamarlo y decirle, hermano, la película sale el 28 de mayo, vaya a verla, por favor, porque esa es su historia y es la historia de muchísimos colombianos. Entonces, el casting yo lo hice de esa forma, acercándome a la gente lo más que podía. Sabemos que tus producciones, los cortometrajes y en este caso el largometraje de Gente de Bien ha sido extraído de las cosas que te llaman a ti la atención como persona, de tu interior, de tu alma. ¿Creías que Gente de Bien iba a tener el éxito que ha tenido internacionalmente hasta hoy? Sí, es difícil responder que sí, pero sí. Yo siento que uno cuando habla, es lo que yo decía, cuando uno habla de lo que le importa y lo hace con toda la fuerza, el cariño y la energía y sin dormir a veces y si en un momento esa energía que uno pone, esa energía la recibe la gente y esa energía es lo que crea un éxito de alguna forma. Es como si yo me hubiera puesto a hablar de cosas que no me interesan, que no tienen, pues seguramente la gente lo habría visto y habría dicho que esta película a mí qué me importa. Pero como a mí me importa mucho la película, pues a mucha gente le importa mucho porque yo me estoy dando de alguna forma. Me estoy dando a conocer, pero estoy dando, estoy lanzándole una energía a la gente y la gente la recupera y esa energía que la gente agarra es lo que finalmente hace que esto se mueve y que la película ha tenido un cierto éxito internacionalmente. Espero que en Colombia sea lo mismo, estamos todavía a la espera de ver qué pasa con la taquilla acá. La taquilla en Colombia es muy complicada para el cine colombiano y a mí me preocupa porque yo siento que es una película que si la gente la ve se identifica con ella y le gusta y puede ser cualquier persona. O sea, no tiene que ser un cinéfilo, no tiene que ser rico, no tiene que ser pobre. Es una película que habla de cosas tan universales, de la familia, de la plata, de las relaciones, que siento que cualquier persona puede ir a tocar de las mascotas, del amor. Entonces, como que yo lo único que espero es que la gente vaya a verla. Bueno, Franco, invítanos a todos a ver desde el 28 de mayo Gente de Bien, por favor. Quiero invitarlos a todos de forma muy especial y muy importante a ver mi película Gente de Bien que estará en las salas a partir del 28 de mayo como decía ahorita es una película con la que yo creo que todos los colombianos nos podemos identificar una película entretenida que hace reír que hace llorar a mucha gente y que también hace pensar entonces espero que puedan venir a verla sale el jueves 28 de mayo es importante ir los primeros días a las salas un abrazo a todos.